Y llegar aquí a la esquina de Grasa Automotores, Sebastián, cada vez veo más coches de última generación, por supuesto de última gama, pero una variedad de marcas y modelos y prestaciones. Y me decías que cada vez es más fácil llegar al cero kilómetro también, porque son muchas las herramientas que ustedes brindan, ¿no? Sí, exactamente, Martín. Bueno, dentro de las novedades en relación a las marcas que hemos incorporado recientemente, está la marca Gili, una marca china, de origen chino, que se destaca sobre todo por la calidad de materiales y de sus productos. Es una marca que, digamos, está muy por encima de la media de lo que son los productos chinos. Y tenemos aquí exhibido en nuestro salón tanto el Engran X7 como el Engran GT, dos de los vehículos más importantes de la marca. Pero tenemos facilidades de las herramientas de las casas bancarias también que se van sumando y que confían en ustedes para llevar adelante las propuestas de financiación. Por supuesto que sí, lo que es el mercado prendario está en constante evolución. Estamos lanzando ahora en el mes de mayo la línea de prendarios UBA con Banco HSBC. Anteriormente nosotros ya lo veníamos trabajando a través de Banco Santander Río y se ha sumado Banco HSBC a esta interesante propuesta con una tasa nominal anual del 13,4% completamente fija. Pero yo veo los usados que caracteriza a esta empresa Gras Automotores aquí en San Justo. San Justo está cumpliendo 150 años, pero ustedes también están de festejo porque llevan el primer año con la garantía y la firma y ustedes atribuyen que ese usado tiene garantía absoluta. Por supuesto que sí. En el mes de abril hemos cumplido un año de brindar este servicio único, creo, en la región donde garantizamos a los clientes el perfecto estado de funcionamiento y se les propone un plan de mantenimiento que lógicamente se lleva aquí a cabo en el Bosch Car Service que es el sistema de mecánica integral de nuestra agencia. El mismo sistema de garantía que el cliente goza cuando compra un 0 kilómetro lo obtiene aquí en nuestra agencia cuando compra un vehículo usado. Una garantía escrita. Y nos estamos preparando porque van a estar en la Expo Rural seguramente ahora en el mes de agosto, ¿no? Sí, ya estamos preparándonos. Si Dios quiere estaremos presentes en lo que es la presentación en el mes de mayo. Estaremos allí pudiendo elegir el mejor stand, tratando de ubicarnos y lógicamente participando de esta muestra que expone a nuestra ciudad y la verdad que es un excelente catapulta para que todos nos conozcan. Y como hablábamos con Sebastián Gras, qué lindo que es recibir un 0 kilómetro. Juan y Belki, están disfrutando este momento que aquí los atienden muy bien y un poco le dan la asistencia porque uno hace un gran sacrificio para llegar a un 0 kilómetro y yo dispuesto a disfrutarlo, Juan. Sí, es la verdad, ¿viste? Yo tres, cuatro, el quinto que tengo y los cuatro restantes, a partir del primero no, pero los cuatro restantes los compré acá. ¿Por qué? Porque es un lugar donde vos podés decir hasta dónde llegás, cómo podés hacer. Tienes todas las posibilidades, ¿viste? Es una cosa que si no te lo acomodan, no hay otro lugar. Dijeron que aquí la contadora, la administradora general, hay que gastar lo justo y necesario. Exactamente, ahora más que nunca hay que ajustar los cinturones. Te agradezco porque en estos 35 años, tanto aquí en esta comunidad de San Justo como en una gran región, vamos cosechando esta identidad y esta satisfacción de que el trabajo que uno hace humildemente pueda compartirlo con toda la teleaudiencia. Y con nosotros, de esta manera, nos seguimos viendo todos los sábados a las 13, en este caso, a las 13 por el 3. Y muchas gracias a ustedes por estar presentes y difundir todo esto que es de confianza y son gente de palabra. Bueno, y yo quería... Yo creo que es un día especial, no pensaba encontrarme con vos. Sinceramente, ¿no? Te agradezco, te agradezco mucho y que disfrutes al Cero Kilómetros. Muy amable. Gracias a ti.